Hola, ¿te cuento un cuento? Hoy cumplimos 1,500 cuentos. Gracias por acompañarme día a día a escuchar una historia nueva o a lo mejor a recordar alguna que ya habías escuchado antes. Estoy muy contenta, son 1,500 cuentos. ¡Wow! Y el cuento del día de hoy es la parte 3 de 4 de Capa de Juncos que está en el libro Había Una Vez. Nos quedamos en que Capa de Juncos había ido ya a dos fiestas disfrazada y sus amigos la invitaban a ir el tercer día para que pudiera ver a la princesa que tanta expectación causaba. ¿Vemos qué pasa? Cuando cayó la noche, Capa de Juncos pretextó estar muy cansada para acompañarlos y a pesar de que trataron de convencerla, prefirió quedarse. Cuando todos se fueron, salió apresuradamente a encontrarse con el hada, quien esta vez le entregó el vestido más hermoso que jamás soñara, hecho de las más bellas plumas de aves. Después de bañarse en el arroyo y ponerse el brillante y hermoso vestido, se dirigió la princesa al castillo para el tercer y último baile del castillo. El príncipe no ocultó su alegría al verla entrar y, como en las ocasiones anteriores, no pudo apartar los ojos de ella. Bailaron juntos toda la noche y él le suplicó una y otra vez que le dijera quién era y de dónde venía. Ella, sin embargo, se negó a contestar sus preguntas y él, desesperado ante la negativa, le dio un extraño anillo de oro para que lo recordara, añadiendo que si no la volvía a ver, seguramente moriría. A pesar de las súplicas del príncipe, la princesa se marchó antes que terminar el baile y, aun cuando se había demorado más esta vez, los sirvientes, al regresar, la encontraron en el rincón de costumbre envuelta en su capa de juntos. A la mañana siguiente le dijeron, Como no quisiste venir anoche al castillo, tal vez ya no conozcas nunca a la princesa, pues el baile de anoche fue el último. Si me hubiera gustado verla, volvió a repetir el capa de juntos. No hubo más bailes, ni pudo el príncipe encontrar a su querida princesa, a pesar de que la buscó por cielo, mar y tierra, y de que ofreció una pingüe recompensa a quien pudiera darle noticias de su amada. Pero pasó el tiempo sin que supiera nada de ella. Así, languideciente de amor, el príncipe cayó enfermo y tuvo que guardar cama. Día tras día empeoraba la salud del doncel. El rey y la reina se mostraban angustiados, pues el príncipe no quería comer nada. Voy a preparar unas natillas especiales para el príncipe, dijo un día la cocinera, pues está muriendo de amor por la hermosa princesa que vio en el baile del duque y no quiere probar bocado. Déjame a mí preparar unas natillas, dijo entonces capa de juntos. No, contestó la cocinera, deben quedar deliciosas para despertar su apetito. Temo que tú no sepas prepararlas. Deja que sea yo quien las prepare, insistió capa de juntos. Conozco una receta que aliviará sus males. Accedió al fin la cocinera, preparó la joven unas natillas deliciosas y cuando nadie la veía, deslizó en el platillo el anillo que el príncipe le había dado. La cocinera mandó las natillas a la habitación del príncipe y tanto le gustaron a este que se comió todas hasta dejar vacío el platón. Cuando vio el anillo, saltó de la cama y ordenó a sus guardias, tráiganme a la cocinera inmediatamente. ¿Quieres saber qué pasó? Seamos muy felices siempre. Gracias. 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 Gracias.